Quiero recalcar que este video no solamente es con el único fin de tirar hate, ya que sí, algunas veces me podré ver como que estoy tirando hate a lo loco, pero en realidad tengo que dar motivos por los cuales siento yo que Southside Man ya no prospera, ya no da el mismo éxito, y cómo se ha venido arruinando, tanto por su propia gente, sobre todo del habla hispana, y sobre cómo se ha venido borrando poco a poco él mismo por malas decisiones. Voy a ser muy directos y les voy a comentar algo. A Southside Man nunca le importó el mercado latino. Southside Man nunca le importó el mercado latino, y básicamente por una razón, fue un juego exclusivamente dirigido para gente asiática. Y desde un inicio lo sabíamos, porque teníamos que descargar una app que se encontraba en el continente oriental, y nosotros como hechismosos, preguntones, vamos y nos gustaría tenerlo. O sea, a nosotros nos empezó a gustar el juego, las mecánicas, el gameplay, y todo el mundo exigía a los desarrolladores, si vamos a sacar una versión global, que esto y el otro, para que al final esa versión global nunca terminara saliendo desde la primera temporada. Tuvimos que esperar casi un año, un año prácticamente, para que una versión global saliera. Un año. Y la única fama que agarró Southside Man fue la del mundial. Y el que me diga todo lo contrario, la verdad es que no le veo sentido a sus argumentos. Sí, agarró fama en la primera temporada, pero fue momentánea. Y de hecho fue una fama que no aprovechó. Y la única manera en la que la versión global pudiera salir con éxito, era con algo relacionado al mundial. Porque todos los videojuegos lo representaron así. El mundial estaba on fire, era el mundial después de la pandemia. Sí, y esto y el otro. Pero se tuvieron que colgar de una copa del mundo para poder jalar rating y algo de público. Y siendo honestos, eso fue en parte como una indirecta de decir yo sin fama, o sin ciertos eventos grandes, no soy nadie. Y eso lo representó Southside Man con dicha temporada. Sí, ya existía una temporada del fútbol y que ya se tenía planeada. Pero siento yo que colgarse de la copa del mundo demostró que Southside Man no podía prosperar por sí solo. Ahora, en la actual actualización hay una colaboración con una serie china. Ni siquiera con una colaboración de una serie como lo fue Ultraman, que a lo mejor fue y agarró, tuvo popularidad por cierto tiempo. Pero que al final fue una serie olvidada. Y después vino la colaboración con esta serie de China. Y al final fuese una actualización más de un montón. Sí, trajo eventos, trajo cosas, trajo muchas cosas interesantes, pero de la versión china. Porque global propia no tenemos ni siquiera nuestros propios eventos. Tenemos que lucrarnos de la versión china para que Southside Man de la versión de acá, la versión global, no se muera. O sea, tenemos que quitarle cosas a la versión china para que nosotros podamos prosperar en el juego. Y eso es algo muy triste, porque ni siquiera podemos hacer nuestros propios eventos. Y ahí va la segunda parte. Los eventos que hacen los influencers son ridículos. Y lo voy a decir así, muy seco y muy honesto. De que sirvió esperar tanto tiempo en hacer eventos, en hacer torneos, para que al final te dieran una insignia. Y que tu insignia en un juego donde ya pasó de moda. Y ya pasó de moda, y no solamente eso. Sino que no le toman importancia a esos eventos. Son eventos donde solamente está el hype un día y al otro se acabó. Y sí, mucha gente dijo, ay, es que son eventos, son torneos, por ver quién demostrar quién es el mejor. Al final, todos esos participantes de torneos, una gran parte se fueron. Gran parte de los que hacían interesantes el torneo, se fueron. Prácticamente muchos de los que ganaron el torneo, se fueron. Gran parte. O vendieron sus cuentas, o simplemente desaparecieron para no más volver a jugar el juego. Malas decisiones por parte de los desarrolladores. Eliminar contenido que la gente nunca reclamó. Porque la gente del habla hispana es una comunidad muy sumisa. Y lo voy a decir así muy honesto. Es una comunidad muy sumisa. Una comunidad que se deja influenciar por lo que dice el desarrollador. Porque si el desarrollador dice, vamos a traer nuevos eventos y luego se esperan 10 años a que salgan esos eventos, la comunidad se los compra. Pero nunca le reclaman. Jamás le reclaman. Cuando eliminaron contenido de las cajas, ahí sí fue cuando le reclamó al juego. Oye, teníamos mucha cantidad de cajas, mucha cantidad de skins. Pero, ¿dónde están? Las quiero de vuelta. Y los desarrolladores decían, no es que por temas de optimización. No por temas de optimización. Porque en el servidor asiático, en el continente asiático, había contenido. Contenido que a nosotros nos arrebataron. Contenido como los dragones, la espada, el robot, los ovnis. Todo ese contenido estaba en la versión china. Y no solamente en la versión china. En la versión asiática. O sea, en el servidor asiático, más que todo, estaba el contenido. Pero nunca lo trajeron acá. Le devolvieron prácticamente todo el contenido al continente asiático. Más sin embargo, a nosotros del habla hispana, jamás lo devolvieron. Nunca lo devolvieron. Y lo peor de todo es que la gente nunca le reclamó sobre eso. Nunca. Si la gente se hubiera puesto las pilas, se hubieran puesto al corriente con todo lo que estaba pasando. Y no se hubiera dejado nublar por todo lo que soltaba ciertos informantes de la comunidad que se hablan con desarrolladores, entre comillas. Tal vez, Southside mantendría más contenido actualmente que lo que tiene ahora. Incluso más que en una temporada. Imagínense. Tendríamos la misma cantidad de contenido que a lo mejor una temporada de Call of Duty. Sin mentirles. Porque en anteriores temporadas literalmente te infestabas, te infestabas de skins, te infestabas de candies, te infestabas de recompensas, gracias a los eventos que sacaban diariamente. Pero actualmente, uno, dos o tres eventos. A lo mejor la versión actual, la nueva temporada con la colaboración de esta serie de China, a lo mejor trajo cosas nuevas, pero no fueron suficientes. Y si hubiera reclamado la comunidad, y si hubiera sido más exigente, muy posiblemente tendríamos más eventos que en Call of Duty. Sin mentirles. Ahora, voy a aclarar una cosa. Los influencers. Y aquí viene la tercera parte, y aquí es donde seguramente me van a detestar. Pero voy a ser muy en claro, voy a ser muy honesto, porque esto sí me frustró bastante. Esto yo creo que esto es un insulto a los creadores de contenido que nos esforzamos en hacer un video, en hacer un guión, en hacer una buena edición. Para que al final estos condenados se salieran con la suya. So Simon, anteriormente antes de buscar influencers, ya había una búsqueda de influencers en la segunda temporada. En la segunda temporada hubo mucho participante, participaron gran parte de los youtubers, participaron gran parte de gente. Y los requisitos eran hablar sobre la segunda temporada, lo que iba a venir, y hablar cosas del juego. Pero ¿qué es lo que ocurre? El primer evento para buscar youtubers estaba amañado. ¿Por qué amañado? Porque había gente que cumplía esos requisitos, incluso tenía una mejor edición. Y aún así, el Sousagen nunca se los, nunca le dio buenos votos. Agarraba hasta videos mediocres y le daban el premio a esas personas. Y a nosotros, sin nada. Incluso yo y otro amigo, que también tiene un canal de YouTube que se llama LNRDGamer, teníamos planes de participar. Pero después de lo que estaba ocurriendo, nos negamos rotundamente. Ahora, con la llegada de la versión global, se dio otro evento de buscar influencers, porque Sousagen mantuvo una empicada. Entonces, en ese evento de influencers, teníamos cláusulas. Y ahí fue cuando nos enteramos de por qué no valía la pena. Y una de esas cláusulas, era que no tenías que hablar nada mal. No tenías que decir ni una palabra mala, o algo por el estilo sobre el juego. Incluso lo hablamos con un moderador en chat de voz, incluso yo hablé con un moderador en chat de voz sobre este requisito y decía que sí. Que efectivamente, tenías que hablar cosas positivas del juego y no tenías que decir nada malo. Y de las pocas veces que se hablaba algo malo del juego, era cuando había una presión social. Pero de ahí en fuera, nada más. Porque siendo honestos, y voy a ser muy en claro, mucha gente no se metió de influencers a Sousamen por hacer crecer el juego. Nunca se metieron con la intención de expandir el juego. Se metieron con la intención solamente de ganar premios ridículos, como lo podrían ser candies, y lo podrían ser llaves. Solamente para eso. Sus propios intereses estuvieron encima sobre ayudar al juego y apoyarlo. Pero más nunca se atrevieron tan siquiera a decir vamos a compartir esto para que el juego tenga fama o algo por el estilo. Y que no caiga como lo fue en las anteriores temporadas. Nunca lo hicieron. Y los torneos mediocres que hacían, tampoco influían en nada. No, simplemente eran mediocres torneos locales. O que estaban mal planeados, que estaban mal organizados. Y que incluso, a veces hasta los torneos los hacían en privado. Ni siquiera sacaban el torneo en público. Lo hacían en privado. Imagínense. Torneos en privado que la gente ni siquiera podía espectear. Así de mediocres eran muchos de los torneos. Ahora, que ciertos youtubers se fueron por las malas decisiones del juego. Sí, yo les entiendo rotundamente. Pero son influencers que a lo mejor vuelven. Y dejaron el juego por otros meses y después vuelven y así sucesivamente. Eso es muy triste. Porque yo cuando entré a esta partida que están viendo de pantalla. Que están viendo en el fondo. Se sentía el juego súper vacío. Un juego que antes estaba lleno de gente. Había acción por todos lados. Y se sentía vacío. Una partida en ranked vacía. En modo solitario. Cuando en anteriores temporadas. Había más incluso de 40 o 50 personas. La mitad de una partida se llenaba de gente real. Pero aún así. Entrar a una partida actual. Es muy triste. Y de las pocas veces que entras. Y hay gente real. Es en el modo escuadra. Pero es el único modo donde hay gente real. Y a los otros modos. Duo, solitario. ¿Quién les da atención? Nadie. Todos quieren ir a escuadra. Porque ahí está la acción. Ahí está esto. Pero a nosotros que nos gusta jugar solos. A nosotros que no tenemos el privilegio de poder estar en un clan. Porque a lo mejor no somos bien activos. No jugamos siempre. No estamos viciosos. ¿Dónde están esos modos? Y ahora voy con el otro punto. Los modos de juego que ofreció Southside Man. La gente del habla hispana nunca los aprovechó. Nunca. Jamás aprovecharon esos modos. Había prácticamente modos de juego. De todas las posibilidades de cualquier juego existente. Había modos de PropHand. Había modos de Fall Guys. Había modos incluso de fútbol. De pelea. De pelea cuerpo a cuerpo. Había modos donde te podías convertir en un lobo. ¿Y qué pasó? Toda la comunidad no le prestó atención. Los dejaban a un lado. Los tiraban y preferían estar en el ranked. Consiguiendo uno de los rangos más fáciles de alcanzar. Que es el legendario. Que prestarle atención a un modo de juego. Que podía ser hasta más divertido que un ranked. Eso de verdad que me dolió. ¿Saben por qué? Porque uno se cansa de jugar tantos partidos en ranked. Uno se cansa de que ganamos el primer lugar siempre. Porque tenemos una buena escuadra. Porque soy un buen jugador. Pero quiero jugar algo más. Más allá del ranked. Más allá del Royal tradicional. Pero esos modos no aparecían. Y las veces que entrabas. Era tal el mantenimiento que les daban. Y que los propios desarrolladores sabían que eran muy pobres. Y que sabía que la gente no le daban atención. Que ni siquiera les daban mantenimiento. Porque nadie les daba atención. Eran modos de juego olvidados. Y cuando entrabas a uno. Era pin malo. Era esto y el otro. Y si yo le entiendo. Que no podían entrar a esas partidas. Porque el pin era malísimo. O no les gustaba. Porque era esto y el otro. Pero si a lo mejor la gente se hubiera puesto de acuerdo. Y hubieran hecho una presión social. De decir. Oye queremos. Que estos modos de juego. Tengan mejor renderización. Tengan mejor optimización. Para poder jugarlos. A lo mejor los desarrolladores. Hacen algo con esos modos. Nos entregan esos modos. Con un mejor rendimiento. Y listo. El que quiera. Lo juegue. Pero no. A la gente le importó más el ranking. Le importó más alcanzar un rango. Un rango súper fácil de alcanzar. Que otros modos de juego variados. Para que la comunidad no se canse. De un juego monótono. Como lo es el ranked y el royal tradicional. Y si. He visto jugadores de la comunidad. Todavía con la doble cara. De venir a quejarse. Diciendo. Ay es que los otros modos no nos dejan jugar. Ay es que los otros modos están mal renderizados. Cuando si ellos les hubieran dado. O les hubiera dado un poquito de atención. Esos modos actualmente. Tendrían mucha mejor optimización. Y hasta los desarrolladores. Hubieran dado hasta eventos y recompensas. Por jugar esos modos. Pero no. A la gente le valió 3 kilos. Les importó más. Un rango súper fácil de alcanzar. Repito. Y con eso se quedaron. Es muy triste ver. Como una comunidad. No hace presión. Simplemente para. Para nada. Las únicas. Las únicas veces. Donde hicieron presión social. Es cuando el juego estaba mal en servers. Fue la única ocasión. Donde vi a una comunidad enfadada. Decir. Queremos esto. Exigimos esto. Pero cuando. Le devolvieron contenido a los asiáticos. Y a nosotros no. No estaban presentes toda esa gente. Y se quedaron calladitas. Y lo voy a decir así. Muy en claro. Hubo comentarios. Incluso. Que hasta fueron eliminados. De grupos de facebook. Simplemente porque hablabas mal del juego. Y no porque hablabas mal. En el sentido de tirar hate. Porque sí. Sino porque. Estaba mal de verdad. El juego. Y aún así. Había gente que llegaba. Y lo silenciaba. Es muy triste ver. Como Southside Man. Tuvo el potencial. Para ser uno de los mejores. Battle Royale. Y lo desperdició todo. Tanto los desarrolladores. Como su propia comunidad. Y ni hablar de los influencers. Todos mediocres. Que se burlaron. Alguna vez de Free Fire. Y les copiaron hasta el contenido. Y esto lo hablo. Y esto lo hablo. Con la experiencia de un jugador. Que vivió todas las etapas del juego. Y siendo honestos. Southside Man. Es como un barco sin velas. No sabe para dónde ir. Y de verdad. Les estoy hablando. Desde un punto de vista. Donde tuve la oportunidad. De estar en todas las temporadas. Del juego. Cómo pasaron ciertas cosas. Ciertos sucesos. Y cómo. Veo actualmente el juego. Y a veces me siento hasta triste. Y me siento feo. De ver cómo. Cómo el juego se arruinó. Cómo el juego. Se echó para atrás. Y literalmente. Prefirió. Tomar malas decisiones. Para su propia gente. Que en este caso. Es el mercado asiático. Y nunca le importó. El mercado latino. Jamás le importó. Espero. Y la gente. Eso Simon lo entienda. Espero y reflexione. Y se den cuenta de que. Que no se sigan tragando una mentira.